Música Bienvenidos una vez más a este espacio de Ande TVO donde estamos desarrollando la colección de matemáticas bajo el formato M más D al cuadrado como una fórmula notable, obviamente más adelante entraremos en detalles sobre la estructura del nombre que tiene este espacio dirigido a docentes de diferentes niveles de enseñanza primaria, secundaria y por supuesto también enfocando los temas de bachillerato hoy vamos a trabajar este espacio para séptimo año hay algo muy curioso que quiero tomar como preámbulo para presentarles a ustedes esta experiencia que vamos a compartir es decir, se han preguntado alguna vez que pasaría si los cepillos dentales todos tuviesen la misma estructura, la misma forma, el mismo color y el mismo tamaño pues lo que pasaría simplemente es que las personas posiblemente se aburrirían de lavarse los dientes y de repente descuidarían su higiene bucal por esa razón la publicidad y todo lo que tiene que ver con el mercadeo, etc. juegan un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con el condicionamiento de la rutina la rutina es todo aquello que tenemos que hacer reiteradamente todos los días, todos los días, todos los días a diferentes horas una de esas rutinas que son fundamentales para la salud es precisamente la higiene bucal si las personas se acostumbran diariamente a lavarse sus dientes a enjuagarse su boca, etc. a mantener una higiene bucal saludable tendrían la oportunidad posiblemente de tener una mejor dentadura un mayor cuidado y por supuesto la salud sería favorecida pero la rutina se vería entorpecida si nosotros por ejemplo no la adornamos no la modificamos de manera que sea atractivo hacer esa rutina por eso el mercado se encarga de editar cepillos de dientes de diferente color con figuritas de diferente tamaño también diferente tecnología y por supuesto para las diferentes edades pues algo parecido tenemos que hacer nosotros en el ajuste de la mediación con algunas de las actividades propiamente de matemáticas hablando específicamente de una de las operaciones tal vez más importantes y relevantes que es la multiplicación cuántas veces las abuelas se empecinaban en enseñarnos a nosotros la tabla de multiplicar y es que este niño y es que esta niña no se aprenden la tabla de multiplicar y cómo hacemos para aprendernos la tabla de multiplicar y uno se preguntaba la tabla de multiplicar y por supuesto que nosotros en aquel tiempo sabíamos que la tabla de multiplicar era repetir la rutina de uno por uno, uno, uno por dos, dos, tres, por tres, etc. dos por dos, cuatro, siete por cinco, treinta y cinco, cinco por cinco, veinticinco, etc. y de veras que nos aprendíamos la tabla de multiplicar de manera rutinaria cuando llegábamos al aula y resolvíamos una operación cualquiera que fuese por ejemplo veintiuno por veintiuno entonces en ese momento nosotros usábamos un procedimiento muy particular sin embargo ese procedimiento posiblemente nos cansaba repetirlo hoy vamos a ver esa misma multiplicación veintiuno por veintiuno pero en otro formato así es que vamos a tratar de trabajarlo yo lo voy a trabajar con esas tiras que les voy a mostrar que son como más que todo decorativas y es una forma de presentárselo a los estudiantes en el aula para que ellos también lo disfruten pero en este caso si usted quisiera ver este video varias veces y practicarlo lo puede hacer con una regla y por supuesto con un lápiz o un marcador en una hoja de papel o en una cartulina o bien en su pizarra ¿de acuerdo? simplemente póngale mucha atención y juntos vamos a disfrutar vamos a disfrutar de una multiplicación en un formato diferente veintiuno por veintiuno en el formato de las tiras de papel ¿qué le parece? veamos cada una de esas tiras obviamente me enfoca la cantidad como dijimos yo tengo acá el número veintiuno y veintiuno dos tiras representan el dos y una tira representa el uno dos tiras representan el dos y una tira representa el uno entonces estamos multiplicando veintiuno por veintiuno pero eso lo hacemos de una forma muy sencilla yo voy a ir colocando calcomanías que en este caso dispongo acá en cada una de las intersecciones de las líneas entonces aquí tengo una aquí tengo otra intersección acá tengo otra intersección y acá tengo otra intersección ¿de acuerdo? luego en este otro color vamos a colocar una intersección por acá otra intersección por acá y vamos a cambiar de color esta verde la ponemos por aquí y nos faltan estas dos ¿qué vamos a ver? tenemos otro color acá rojo entonces vamos a ponerle un color rojo por acá y otro color rojo por este lado vea que lo que hemos hecho es un juego infantil colocar simplemente calcomanías de colores sobre las intersecciones de las tiras ahora contemos pero vamos a hacer lo siguiente yo voy a contar aquí cuatro voy a ir colocando los resultados a la par para tener la idea de cuáles son los resultados entonces aquí tengo cuatro acá tengo dos acá tengo uno y acá tengo dos estas que están en diagonal podemos hacer lo siguiente les podemos poner el mismo color entonces en lugar de que sean de colores diferentes vamos a ubicarlas como con colores iguales entonces estas rojas y las otras también que van en diagonal en esta dirección van a ir rojas eso para entender que ellas van a ir a una sola cantidad que voy a sumar dos más dos entonces vamos a poner aquí que estoy sumando este dos y este dos y en total me está dando cuatro ¿de acuerdo? ahora yo voy a ubicar los números en el siguiente orden le pongo un símbolo un cuadrado o un rectángulo encerrando las cantidades que yo voy a colocar la respuesta se va a colocar de acuerdo a esta flecha en esta dirección en esta dirección se va a colocar el resultado primero va a ir este que es el que está hacia abajo de la estructura el uno ok y luego se va a colocar este otro que es el siguiente que es el cuatro y luego este que es el último en agregar pero se coloca en este sentido pero se lee normalmente cuatrocientos cuarenta y uno entonces veintiuno por veintiuno cuatrocientos cuarenta y uno ¿qué le pareció? ¿funciona para todos los casos? pues sí claro que sí muy bien así como esta operación podemos resolver nosotros por ejemplo unas que tenemos marcadas allá en los dados numéricos ahí tenemos por ejemplo una operación que dice doce por doce doce por doce es lo contrario de veintiuno por veintiuno la intención mía es que veamos algo muy curioso matemáticas es curiosa también tiene curiosidades resulta que veintiuno por veintiuno es cuatrocientos cuarenta y uno pero casualmente si nosotros le damos vuelta a toda esta estructura lo vamos a hacer todo junto y cambiamos el orden de las flechas ahora vamos a hacerlo diferente vamos a cambiar los resultados ese veintiuno por veintiuno se quedó marcado ahí porque lo hice con marcador permanente no importa porque no nos va a afectar en lo que queremos más bien nos recuerda que lo que estamos haciendo ahorita es dándole vuelta al veintiuno por veintiuno y vamos a resolver esto al revés vamos a multiplicar doce uno y dos y uno y dos doce por doce según el ejemplo que tenemos en los dados numéricos que ahí tenemos visibles ¿verdad? entonces de acuerdo a esas operaciones podemos hacer doce por doce y también podemos hacer once por trece pero vamos a hacer doce por doce para despertar la curiosidad ¿de acuerdo? entonces tenemos acá lo mismo aquí tenemos uno pero está en la parte superior entonces colocamos uno en rectángulo aquí tenemos rojo y rojo entonces estos dos y estos dos se suman dos más dos y ponemos aquí el cuatro y aquí en la parte inferior ahora lo que tenemos son cuatro entonces colocamos acá el cuatro este es el resultado de la suma entonces colocamos el rectángulo o el cuadrado indicado recuerde que los números se colocan desde acá en esta dirección según esta flecha tenemos el cuatro primero tenemos el cuatro segundo y tenemos el uno al final pero la lectura se hace en ese sentido contrario a la flecha entonces la lectura es ciento cuarenta y cuatro por lo tanto doce por doce es ciento cuarenta y cuatro y veintiuno por veintiuno es cuatrocientos cuarenta y uno ahora le invito para que usted cambie quitemos nada más las calcomanías para dejarle planteado un ejercicio vamos a dejar que usted trate de resolver trece por once trece por once entonces ¿cómo pondríamos las tiras nosotros para multiplicar trece por once? bueno aquí tendríamos que colocar tres tiras colocaríamos acá tres tiras aquí tendríamos dos no perdón aquí estamos bien aquí hay uno y aquí tienen que ir tres yo lo que hago es que las pego con este con esta goma de pasta ok y agregamos una tira más para que sean trece quitamos esta y la colocamos acá entonces tómele una foto a la pantalla o hágale una una toma de pantalla y resuélvalo uno y tres trece por uno y uno que sería once y la multiplicación que estaríamos resolviendo en este caso correspondería a trece por once ¿cuánto daría? bueno le tiene que dar lógicamente lo que daría normalmente once por trece que sería ciento cuarenta y tres nos vemos en otro espacio más de Andeteveo y por supuesto recordemos que nos pueden enviar sus comentarios y sus recomendaciones y también sus sugerencias al whatsapp que aparece reiteradamente en el pie de la pantalla muchas gracias nos vemos pronto ¿Veo? 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 ¿Vo? ¿Veo? Gracias por ver el video.